muy buenas gentes de este mundo como se encuentran les habla su amigo y la giro 89 y hoy les traigo un nuevo vídeo de gem of war y vamos a hacer una cosita que les había dicho que iba a ser en el último vídeo que era abrir cofres y en estos días estuve acumulando demasiados cofres como para que podamos abrir distintos tipos de cofres y tengo en total 71 cofres de estos 71 cofres son tenemos 5 cofres digamos baúles gemas tenemos 14 baúles de gloria y tenemos 52 baúles de oro son los baúles comunes así que vamos a arrancar primeramente por los 50 baúles de oro vamos allá bueno esta carta me parece que no la tenía así que es nueva piedra de tierra menor piedra de viento menor caballero grifo realmente no sé si la tenía sí creo que la tenía pero bueno piedra de agua mayor piedra de magia menor 20 de gloria muy bien golem si lo tenía yo tenía si lo tenía piedra de fuego mayor gnuul esta no la tenía poco habitual 467 de oro bien tauros ya lo tenía maestro de los venenos no sé si la tenía caballero lancero sí Campesino, sí Templario También lo tenía Piedra de fuego menor Vamos, carajo Más gloria Cíclope, este no lo tenía Porjo ¿Sabés que no lo tenía? Spider Swarm, sí Piedra de magia menor Otro Rook Acechadores en la niebla Copeschi, sí Copeschi sí lo tenía Mosquetero también Vamos, carajo, más gloria Piedra de magia menor Piedra de fuego mayor Piedra de fuego mayor Piedra de magia menor Príncipe león Este sí que no lo tenía Bien ahí Vamos, carajo Hoy se me dan todas Más gloria Esclavo Caballero lancero Gusano de roca No sé si lo tenían Creo que sí Guardián esjamado Me parece que es una nueva carta Piedra de agua mayor Profeta loco Guardián del clero, sí Golem Piedra de magia menor Piedra de fuego menor Sátiro Sátiro, sátiro Sátiro crees que lo tenía Espectro también Piedra de fuego menor Sombra Este, este es nueva Estoy, la verdad que Estoy satisfecho con esta Apertura de baúles Porque conseguí un montón de cartas Que no tenía Más cartas para mi colección Otra vez un Rook Caballero lancero Acólito Y hasta ahí A ver Vamos a ver las cartas nuevas Tenemos el Null Es la nueva Era Ah, acá tengo la sombra Que no lo tenía Bueno Dos cartas nuevas Pensé que eran más Pero son dos Entonces Sombra Carta nueva Y el Null Bien ahí Ahora Me faltan abrir dos más Globo Indómito Remanente Ya los tenía los dos Y ahora sí Vamos a pasar A baúl De gloria Tengo 14 Para abrir Y acá Supuestamente Siempre Estos fueron buenos Así que Comencemos A abrir baúles De gloria 14 en total Bien Mil de oro Príncipe león Lástima Lo acabo de ganar Pero ya lo tenía Vamos Carajo Cuatro gemas Vamos Mierda Cocatriz Ya lo tenía Caballero Lovero Me están Tocando unas cartas Chotísimas Chotísimas Las cartas Por ahora Diablo Polvoriento Este no lo tenía Y es muy bueno Guberno Quise Guiberno 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 Tampoco lo tenía Piedra de agua Mayor Y acá Conseguimos El gigante De piedra Como nueva Carta El guiberno Otra nueva Carta Diablo Polvoriento Y el agarto El fuego Esta es una carta Muy buena Cuatro Cartas nuevas Dos De las comunes En total Son seis Cartas nuevas Y ahora Vamos con los baúles Gemas Los más importantes Que solo tengo Cinco Pero acá dice Que pueden tocar Tropas Ultra raras O mejores Así que Vamos allá Esfinge de guerra No lo tenía Es nada habitual Una carta Dos estrellas Bien Piedra Natural Naturaleza Rúnica Chimera No la tenía Quedan dos Por favor Crucemos los dedos Gente Que me toque algo Otra chimera Y me queda Una sola Y que por favor A ver que sale Porque esta llave Salen Diamantes Salen gemas Si Mantícora No la tenía Bueno Tampoco es una carta Guau Pero tampoco Lo tenía Así que Dos cartas Nuevas No No me diga Que la tenía La tenía la mantícora Pensó que no la tenía Entonces Esfinge de guerra Una nueva carta Está buena Está buena La carta Y una chimera Mordisco triple Está bueno Lo que hace también Digamos que Tocaron dos buenas cartas No muy guau Pero bien En total Conseguimos Ocho cartas nuevas Para mi mazo Y hasta acá La apertura de baúles Porque ya no tengo más Podría seguir abriendo Porque tengo Doscientos De gloria Y por ser Ustedes Amigos Les voy a mostrar Bueno Vamos a abrir Diez baúles más De gloria Vamos a pagar Doscientos de gloria Y vamos a abrir Diez más De gloria Piedra De agua rúnica Adivino Creo que lo tenía Trent El Trent No lo tenía Bien ahí Piedra de magia mayor Cacmer 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 Es una carta épica Creo que no La tenía Y si la tenía La tengo repetida Y Jackie Lopé Etzing Si Oro Bruja Vamos Carajo Más gema Mierda Y hasta ahí Si Que gamer Que gamer Le voy a decir Pero es Que Que Hammer Es Que Hammer Ya lo tenía Así que tengo Dos de estas Está bueno guardarlas Porque la puedo hacer Legendaria La carta El Trent No lo tenía Así que Una nueva adquisición Y tampoco tenía El Shaquilope Bueno Bien En total Conseguimos Si no me fallan Los cálculos Diez cartas nuevas En Si Diez cartas nuevas Así que Bueno Bien Bien Conseguimos Gemas Que también es importante Tengo 31 gemas Y estoy guardando Para comprar Mis Otra Una nueva Armadura La idea De Por ahora Por el momento Yo no estoy Utilizando Dinero Ficticio Dinero real Porque no se puede Acá en la tienda Dice Bueno Que Por ahora No está Habilitado Lo que sería El tema Del uso Del dinero Real Así que Por eso Si no Estaría comprando Algunos diamantes Y mi idea Es comprar Algunas de estas Dos O algunas de estas Tres Prendas La cual me da Un modificador Del 50% De experiencia O esta que me da 50% De alma O esta que me da 50% De oro Y la idea Es comprar Una de estas Así que me están Faltando 19 Gemas Bien Ahí Y Bueno Hubiese guardado Nunca vi lo que tiene El botín de guerra Pero bueno Ya está Así que amigos Eso quería mostrarles Por el día de hoy Ah Y también Estoy Habilité acá Una nueva Un nuevo nivel Que es niebla de escamas Y ahora estoy en este nivel No voy a jugar ahora Porque los voy a aburrir Pero Hasta acá estamos En niebla de escamas Ya habíamos Estado en que estar Pero las misiones Ya se terminaron No hay más misiones En que estar Y ahora estamos Acá en niebla de escamas Así que amigos Amigas Espero que les haya gustado El video Ya saben que pueden Dejar un like O suscribirse Así me dan más ganas De seguir generando Estos videos Que verdaderamente Me entretienen Y mucho Nos vemos la próxima Un saludo enorme Chao ¡Suscríbete al canal!